¡Ey! Muy buenas a todos gente, ¿tienes que estáis? Soy MisterClorodio y estoy listado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy cortito, ¿vale? Hoy no será una partida larga como todas, ¿no? Como las de 20 minutos y así Hoy será un vídeo de 10 minutillos, más o menos 11, no sé la verdad cuánto va a durar Y es una partida en la cual pues me hago muy pocas kills, ¿vale? Ahora sí que hay pocas kills ¿Vale? Ya sé que hace poco dije que 12 o 13 kills que me hice fueran pocas pero esta vez creo que me hago 7 creo o algo así, así que esta vez sí gente esta vez son pocas, ¿vale? 12 o 13 kills pues son bastante, está bastante bien la verdad En fin, son 7 o 8 kills y es una partida que para mí yo creo que es de las más difíciles que me han puesto los rivales, ¿no? Es una partida muy intensa Sí que es verdad que los PvP contra la gente han sido en Socavón donde están todos los árboles de la historia que es súper chungo hacer un PvP ahí pero la verdad que está bastante interesante ya os digo, voy a dejar solamente los trozos donde peleemos y el final de la partida y nada, espero con mole gente dejar un licazo y nada, si queréis que haga un vídeo recopilatorio de mejores jugadas que lo estoy empezando a hacer dejar un licazo dejar a Pollo y a Muerte en el canal y subiré un vídeo recopilatorio con mis mejores jugadas Nos vemos gente Chao, chao me sé la canción de Call of the Bandicoot y todo después de 8 millones de años pero bueno ¿Qué pasa, tío? No sé Hagamos como... ¡Dios! ¿What? ¿Y esto? Vale Tienes Call, tío Lo que pasa es que creo que no se entera ni de media Efectivamente ¡Qué rey misterio! ¿Batis aquí? No sabía que rey misterio estaba en forma ¡Lol! Está en la bala Está muerto de caída Es que hay que ser cabeza flauta, tío Bro, bro, bro Basta A ver ¿Qué te pasa, tío? Venga, vamos ¿Qué vas con el lanzaranadas para abajo, no? A tirarlo todo, amigo Esto todo que no está abajo En PS3 está lleno de hackers Ya lo sé Lo sé Sí, sí Tal cual Es el otro, ese Tú, que va para arriba el pavo ¿Pero qué te pasa? ¿Qué? ¿Ha atravesado todo? Así muerto ¡Uh! ¡Lol! ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Me la ha hecho! No me caen balas, tío ¡Qué más done, tío! De vida ¿Cómo será que estoy aquí? Cabrón Tío, los árboles pueden ser tan puta mierda Tan puta mierda ¡Loco! Venga, a tu casa ¡Vamos, quiero oro! Hostia, que buena, tío Te comía ahora mismo, no sé, tío No tengo, vamos, tengo menos vida Que mi tío, que toca las cuatro caritas Juntas, tío Que raya me da hacer pelar aquí en medio del Esto, ¿eh? Del bosque, tío Estoy sin vida ahora mismo, ¿eh? Creo que lo mejor Estoy viendo a ver si hay loot y tal, pero no veo nada Voy a meterme aquí dentro a ver si veo alguna cosa Rápidamente, porque, vamos, que me tengo que ir de aquí ya El tío, ese no era malo Los dos que han venido no eran nada malos, tío, los dos Este solo no, los dos que han venido Tito vendas, tío Y material, mira las vendas, tú I have vendas y mats I need mats Te voy a hacer una cosa, recuérrame rápido Y me llevo el escudo Te comía la oreja, eso, eh, tío ¡Eh! ¡No me lo creo! Venga, ya es una broma, tío ¿En serio eso la hay una? Venga ya, tío Me están franqueando, creo En la gente De este juego Aquí dentro no hay nada, ¿no? No, no aparece Estoy jodido Voy a... Voy a subir por esa montaña que había... No me lo puedo creer Le han dado... Le han hecho daño Lo sabía Va, ven, ven pa' aquí Nada, curarme ¡Eh! No me lo creo, tío Me ha deleteado el pavo, tío El arma masacradora de... De personas, tío El pavo bueno también Nada, lo tengo Se me acabaron las balas O sea, el material ¡Uh! Se cayó Vaya vista tengo, loco Nada, tío O sea, todo el mundo disparando No me lo puedo creer Estoy sin material, eh Estoy muerto Mira Como gané esta partida O sea, es una partida que... Llevo 6 kills Llevo 6 kills Pero es que... Yo creo que no voy a tener ninguna partida más como esta De difícil, no sé Me queda uno Ahí está Bro No me lo creo, tío Y No me lo creo, tío No me lo quiero, tío No me lo siento Una panderosa Llevo 7 by Yo Lo que puedan hacer Mira ö venga para your house para your house para your house madre mía, había partida, chaval GG, gente madre de Dios GG 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 фф